¡Sarde guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, antes de empezar con los 5 mejores top del meta actual, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LoL para que haya gente que esté piano en el o esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o mejor a su microgame o su macrogame. Y también dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que os traiga. Ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios. Y en la descripción, pues eso, tenéis mis grupos de WhatsApp, tenéis mis redes sociales, Discord, mi canal de Twitch, donde suelo hacer directo sorteando para todo el mundo. Así que nada, chicos, seguirme, activar campanitas y eso y nada. También hago un inciso para agradecer a aquellos que se están haciendo miembros de mi canal de YouTube o suscriptores en mi canal de Twitch. De verdad que se agradece muchísimo, muchas gracias, chicos. Y ahora, bueno, vamos a empezar. Bueno, y ahora vamos con el primer campeón en top, que en este caso sería Darius. Lo digo en todos los vídeos de los mejores top, lo sé. Joder, hago el que te repites, joder, hago el que eres un pesado. Tíos, es así. Darius lleva no sé cuántos putos parches, no sé cuántos años más bien, siendo de los mejores top. Siempre lo será y siempre lo va a ser porque ha tenido muchos buffs, ha tenido muchos nerfs, ha tenido de todo. Cambios de ítem, cambio de... Es brutal. Es un personaje muy completo, ¿vale? Aguanta un montón. Es que es un off-time como perfecto, ¿no? Porque aguanta un montón. Tiene muchísimo sustain. Tiene bastante alcance, quieras que no. Tiene mucho CC. Porque tiene el tema de la E que te atrae y no solo puede atraer a uno, sino puede llegar a atraer a varios, incluso si estáis pegados. Luego el tema de la W que puede hacer cancelación de animación, te mete un CC de la hostia. Luego la Q, que encima cuanto más campeones de, más se cura. Entonces, en medio de una team fight, te flipas. Y luego la R, que es, la agitas con la R, vuelves a la agitar con la R y vuelves a la agitar con la R y así, pero la agitando campeones. O sea, es de locos. O sea, sé que tiene sus counter, no es fuerte contra X campeones, pero aún así es un personaje muy roto. Y a todos vosotros que estéis en el, os así bajos, jugáis top, no sabéis con qué jugar. Tíos, haceros main Darius, os hacéis OTPs más bien. O sea, full Darius. Aprendéis a jugar contra cualquier campeón con Darius y a tomar por culo. Porque os digo yo que las probabilidades de que ganéis en top son mucho mayores con Darius. Sé que hay campeones top que a lo mejor ahora me dirán, wow, pues con este campeón yo reviento a Darius. Vale, ok, bien, vale. Pero si tú sabes usar a Darius como Dios, eres el puto amo. Porque es así, es como, evidentemente hay campeones que son poco mierda, pero si lo sabes usar muy bien es brutal. Pero es que Darius, aunque lo sepas usar mal, es bueno. Entonces imagínate si lo sabes usar bien y sabes enfrentarte a todo el mundo con Darius. Pues eso mismo os aconsejo a Darius 100%, ¿vale? A todo el mundo. Así que ahí está mi consejo. Yo le tengo mucho asco, pero también mucho aprecio porque mola mazo, pero da mazo de puto asco el champ. Como segundo campeón, ah, que por cierto, tenéis una guía de Darius en mi canal, así que darle amor y esas vainas. Segundo campeón, Malphite, ¿vale? Es un personaje bastante, bastante interesante. Es un personaje que aguanta un montón. Tiene una R que es, para empezar, es de los personajes más fáciles de top con diferencia, ¿vale? Es casi incluso, diría, de los campeones más fáciles del juego. Sin lugar a dudas. Es como Garen, por ejemplo. Quizá, bueno, te iba a decir, es un poco más complicado. Están a la par. Pero quizá sea un poco más complicado, pero por la R. Pero vamos, la R es una skillshot que simplemente, además de que se hace rápido, tiras la R, levantas a la gente, ya está. ¿Vale? Entonces, en una teamfight viene bastante bien. Hace muy bien de frontlane. O sea, se hace muy bien como de bloqueo. Como de primera línea. El personaje que se da de hostia con todo el mundo. Recibe mucho daño. Inicia teamfights. Entonces, en ese sentido, tiene mucho poderío. No es un personaje que viene muy bien para cualquier situación. Además, es un personaje que, además del CC que tiene, ya no es que te meta CC, sino que él consigue velocidad de ataque. Por ejemplo, con la Q. Velocidad de ataque. Velocidad de movimiento. Entonces, se ralentiza y a la vez él corre más. Tira una R con Malphite es lo más puto fácil del mundo. Y suele haber kills casi asegurada. Es como decir, con una R en Nocturne a la hora de rankear. Pues una R en Malphite suele ser kill asegurada. Entonces, sumando a eso, tiene mucho daño en área. Cosa que, incluso para farmear oleadas viene bien. Para romper torres también. Tiene cancelaciones de animación. Mucha armadura. Tiene la pasiva para aguantar más contra pokeos. Que eso quiera que no se nota bastante. Sobre todo en línea cuando te sale un personaje que te puede llegar a pokear y a joder. En línea. Es un personaje para mí muy completo. Y muy muy fácil de usar. Entonces, suele ser un personaje que suelo aconsejar cuando quieres subir también de ello. Como tercer personaje. Riven. Sí que es verdad que ya este personaje ya es complicado. Mucho me diréis que es muy fácil jugar con Riven. Jugarla en plan pro es muy difícil. O sea, intentar ser OTP a Riven, por ejemplo. No es como Darius o Marfite ni de coña. Es un personaje con muchos combos. Muchísimas cancelaciones. Ya no de animación, sino de cancelaciones por parte de básicos habilidades. Que son al final, en medio de una pelea. Si tú estás en un uno contra uno. Todas esas cancelaciones de animación. Habilidades y básicos entre medias. Te dan la puta vida. O sea, eso es lo que hace a un buen Riven de un mal Riven. Y ya no es solamente eso. Sino que es un personaje con tres... Para empezar, bueno. Digamos que tiene cuatro deslices. Tiene, para empezar, las tres Qs. Que ya es bastante CC. Se mueve más. Entonces tiene más movilidad. Luego el tema de la E. Que tiene más movilidad aún. Y encima se pone un escudito. Por lo que le da cierta aguante. Tiene básicos potenciados gracias a la R. Incluso un poco más de alcance. Luego, es un personaje que dentro que cabe. Tiene sus mecánicas. La W también. El tema del stun. Puede ser un stun inclusionaria. No es que sea un stun de la hostia. Pero si lo sabes usar con cabeza. Es lo que os he dicho. Entre básicos. Habilidades. Combos. Si con Riven no sé tan bien el tema de combos y demás. Beh. Además con Riven sí que es verdad que es un personaje que tienes que saber cómo jugar contra varios enemigos. O sea, es un personaje que dependiendo de contra quién juegues. Puede jugar de una manera o de otra. Pero bueno, es un personaje bastante, bastante efectivo. Y es muy divertido. ¿Vale? Es un personaje muy divertido. Pero claro, es eso. Es complicado. Pero bueno, aún así, si lo sabéis usar. Tenéis las de casi ganar. Porque puede jugar de manera defensiva. O de manera agresiva. O sea, puede perfectamente jugar muy agresivo con Riven. Con cabeza. Pero es lo bueno que tiene. Luego, por otro lado. Como cuarto campeón. Yo pondría a Tank Edge. Es un personaje que se está subestimando mucho. Casi no se ve en top. Y está bastante más roto de lo que la gente cree. Tiene ciertas builds y ciertas runas. Que a ver si os traigo una guía de Kench en breves. Porque son brutales. Les va muy bien. Y es un personaje que aguanta un huevo. Y es de estos personajes que aguanta mucho. Parece que no hace daño. Pero cuando te empieza a dar básicos. Te intentas escapar. Te sigue metiendo el DC de la lengua de la Q. Te intentas escapar. No te deja escapar. Luego te pilla. Es como me cago en la puta. O sea, llega un momento en el que dices. Tío, este para empezar no le bajo la vida. O lo poco que le bajo ahora se la recupera. Me está empezando a dar de hostias. Al principio no dolía. Ni ahora me está doliendo un montón. Qué cojones. Al menos a mí es la sensación que me da Kench. Vale, no sé a vosotros. Pero es eso, ¿vale? Es un personaje bastante completo. Y luego ya no es que esté bastante roto por el tema del CC que tiene. Ya no solo el CC de la ralentización de la Q. Sino el propio stun de las marcas con la pasiva. O el que te coma y te pueda escupir. O el que pueda comerse a un aliado y salvarle la puta vida. Que eso es brutal. Y lo bueno de Kench es que para recibir gankeos. Yo veo un Kench en mi equipo siendo jungla. Y le intento gankear casi de primera. Porque suele ser casi kill asegurada por lo de la mierda hasta del terreno. No sé si era la E. Lo de que se mete en el terreno y sale. No, ahora mismo no caigo. Pero, o sea, es un personaje bastante, bastante, bastante completo. Bajo mi opinión, nice. Además tiene una relación de vida brutal con el tema del escudito. Como quinto campeón, os comentaría, yo pondría Poppy. Sí que es verdad que está entre otros dos campeones. Está ahí dudando. Pero Poppy se lleva las de ganar. Pasa parecido como con Kench, pero no tanto. Porque sí que es verdad que Poppy se usa bastante más. Pero está pasando como muy desapercibida. Es un personaje muy roto en la meta actual. Es más, incluso como support, está dando mucha caña. ¿Vale? Es un personaje que siempre le pasa lo mismo. O sea, o está en la mierda o de repente, pum, está como en una tier muy alta. Pero porque en sí es un personaje muy completo y siempre ha sido un personaje muy completo. Solo que la gente muchas veces lo deja de jugar o pasa o hasta que no lo usa un famoso, un faker o algo. Dicen, hostias, pues hay que tener en cuenta a Poppy. Sobre todo en los bajos. Entonces Poppy es un personaje que aguanta mucho. Tiene mucho CC. Tiene el tema de que te puedes tunear contra un al terreno. Tiene mucha movilidad porque con la W encima corre más. Ya no solo la E que te estampa, sino con la W corre más. Y jode saltos, jode deslizamientos con la W. Eso ayuda un montón. Tienes que jugar un poquito con cabeza, pero luego no es complicado. Es un personaje bastante fácil de usar. Y luego el tema de lo del escudo, lo del escudo que te lanza, está bastante bien. Sigue, tiene que recogerlo. Pero eso puede hacer que un personaje cuerpo a cuerpo pueda pokear y encima escudarse al agarrarlo. Entonces te puede llegar a pokear. Y con las runas como, yo qué sé, la Guerra de Perpetuo, por ejemplo, está bastante bien. Tiene mucha sinergia con ella. Entonces es un personaje también que me suele gustar cuando la veo en mi equipo y digo la gankeo. O sea, la ayudo a bankear porque va a haber kill casi asegurada. Es un personaje, no sé, que luego tiene CC de la Q, tiene la R, que sí que es verdad que la R la puedes joder a lo bestia. Porque una mala R en una teamfight puede salvar a enemigos. Pero también puedes destruir teamfights. Porque si tú con una R quitas al típico tanque del equipo enemigo, les dejas inflow en lane. Entonces para iniciar con peleas está bastante bien, Poppy. Yo la aconsejo, sinceramente, la aconsejo bastante. Y es bastante fácil de usar. Al igual que Darius y Marfite, como os dije antes. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya rentado, ¿vale? Dejadme en la caja de comentarios qué guías de qué campeones queréis que traiga. Y también dejadme qué opináis respecto a este vídeo, a los campeones que he dicho. Y si vosotros añadiríais algún otro campeón que digáis, ¡Buah, tío, cómo no has dicho este personaje que está muy roto! Evidentemente, sí que hay otros 4 o 5 que es en plan, tendrían que estar aquí. Pero bueno, al final, quiera que no, pues son 5 campeones. Así que, bajo mi criterio, ya no solo de manera subjetiva, sino también de manera objetiva son los que he elegido. Y nada más chicos, también deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LoL. Por lo que ya sabéis, si queréis salir del elo, o estáis estancados en un elo, o estáis bajando divisiones incluso, queréis aprender a jugar bien con algún campeón, o queréis mejorar vuestro microgame o vuestro macrogame, pues nada, contactad conmigo. Luego en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, Discord, redes sociales, podéis contactarme desde donde queráis. Y también tenéis mi enlace de mi canal de Twitch, donde hago sorteos cuando hago directo y tal. Así que bueno, suscribiros, activar las campanitas. Y también, muchas gracias a aquella gente que se está haciendo miembro en mi canal de YouTube, o suscriptor en mi canal de Twitch, ¿vale? De verdad que os agradezco muchísimo, y es un apoyo de la hostia, porque estas guías al final, sobre todo las guías de campeones, me llevan mucho tiempo a hacerlas. Así que bueno, os agradezco muchísimo el apoyo, espero que os renten estos vídeos, y pues nada más, un placer, y hasta el siguiente.